Contribuyentes se quejan de la lentitud en el servicio y los excesos incrementos en el impuesto predial. Sí, no. ¿Cómo viene uno a pagar? Con ganas. Y eso que viene uno a pagar, si viniera uno a pedir, menos. Y luego la pasan a un lado y luego a otro, ¿cómo es el? Allá afuera nos estuvieron mucho rato allá afuera, como una hora, y luego ya nos pasaron y luego ya nos pasaron hasta acá. Y acá también, tardado, pues no. Y ya voy a llegar tarde al trabajo. Subir, mire, ahorita que me baje, no voy a poderme bajar, porque véame mi pie, mire, lo traigo hinchado, mire, hasta lo traigo negro, mire. No me podía ni subir. Pues no es justo que le cobran ese dineral. Oiga, me mandan, vaya para allá, vaya para acá. Oiga, se viene uno a darles el dinero y todavía lo tratan uno mal. No, vaya para allá. Oiga, ¿cómo voy a pagar 500 y feria? Me querían cobrar, pago 200 y feria, que porque no tengo fincado, que no tengo, sabe, que está embardado. Hay fincado dos cuartitos, está una cocina. Yo no sé qué quedará, que haga la gente. Si no tiene uno para fincar, pues que le den para fincar. Yo no tengo para fincar tanto, tengo dos cuartitos, la cocinita y embardado. Oiga, entonces, ¿qué quieren? Y todos tratan en atenderlo a uno, váyase para allá, váyase para acá. Y todo ahí abajo lo tratan a uno retemal. Un señor de una trenza lo trata a uno retemal. Oiga, quítese de allí. Váyase para allá. ¿Y quién le dijo? Que esto, que el otro. Y lo traen para ahí, para acá. Oiga, como si pudiera uno caminar. Si no pudiera ni caminar. Yo ando muy apenas. Viene uno a pagarles con mucho sacrificio y todavía de pilón le quieren cobrar de más, le quieren robar uno su dinero. Si uno apenas tiene para comer. ¿Verdad que sí? Con imágenes y edición de Fernando Zavala para el Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.